...le des más, ya está allá en Alto Padilla, Américo, Tolaba Américo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Quinto día de la Expo Juy, aquí en San Salvador. Si bien es cierto, hoy un poco menor de gente la capacidad. De todas maneras, nos comentaba el presidente que están trabajando muy bien, que ya puede decir que es un éxito todo lo que se está realizando a partir del pasado viernes. Entonces, hoy visitando este stand de la empresa Levisma, por eso estamos con el gerente comunicacional, el señor Duelo, Ignacio Duelo, para que nos cuente acerca de esta jornada tan especial. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hoy la empresa presenta un stand muy importante. Sí, bueno, acá lo que estamos haciendo es mostrarle a las familias jujeñas lo que hacemos acá en la provincia y también en otras provincias, pero bueno, fundamentalmente acá en Jujuy a través de nuestros productos. Y eso en un marco de sustentabilidad. Por eso el diseño del stand responde también a un modelo de sustentabilidad que es lo que la empresa hace en la práctica con sus productos y su proceso de producción. ¿Cuánta producción es lo que se puede observar en este lugar? Bueno, acá lo que tenemos es, Levisma básicamente tiene cuatro grandes negocios. El primero, por supuesto, negocio de azúcar y alcohol y de etanol. Ese es el primer rubro que los juqueños conocen bien porque Jujuy es una provincia de la provincia. En esa área nosotros lo que estamos haciendo es diversificar los productos que hacemos a partir del jugo de la caña. O sea, no es solamente azúcar y el azúcar blanca a la que todos los argentinos están habituados, sino también el azúcar rubia. Hacemos también stevia, ahora hacemos azúcar light con sucralosa. Bueno, distintos productos para diversificar la oferta de productos a la redundancia que le ofrecemos al consumidor. Lo de la estadía es importantísimo tener en cuenta. Sí, eso es un lanzamiento muy reciente de este año. Y bueno, estamos en la búsqueda de... Estamos ya con otros proyectos, así que bueno, ya se van a ir enterando. Pero bueno, los visitantes que nos visitan en el stand, bueno, se enteran bien por el lado de azúcar, ¿no? Después tenemos los otros productos también. Tenemos papel, el papel Ledes Manat, la Resma Autor, los cuadernos, Gloria, Éxito. Bueno, toda una diversidad de productos, cuadernos, repuestos, Resmas, anotadores. Y todo con papel hecho con caña de azúcar. En el caso de la marca Ledes Manat es papel 100% caña y 0% químico. Eso es un concepto absolutamente innovador en Argentina y en el mundo, diría que también, de hecho, el producto este que sale de acá, de Jujuy, está teniendo mucha aceptación en muchos países del mundo. Estamos exportando a países como Corea del Sur o países de Escandinavia. Por supuesto, a Estados Unidos. Bueno, distintos mercados que de a poco estamos abriendo en el resto del mundo. ¿Teniendo en cuenta estos resultados, están aumentando el volumen? Bueno, este año, después de la... Ahora terminamos la zafra, la semana pasada, la cosecha de la caña de azúcar. Y estamos previendo un nivel de producción de papel más o menos de 110.000 toneladas. Hay buena demanda de papel y, bueno, estamos procurando hacer el mejor balance de producción de papel porque nosotros tenemos que mantener siempre el equilibrio entre las diversas marcas y productos que tiene Ledes Manat para poder abastecer la distinta demanda que tiene cada uno de esos productos. Así que, bueno, eso también se balancea con el mercado interno y con la exportación, ¿no? Porque primero nosotros, Ledes Manat siempre ha sido una compañía que priorizó abastecer a los argentinos, al mercado interno. Y, en la medida en que haya buenas oportunidades, también exportar. Por último, ¿con relación al bioetanol? Bueno, el bioetanol, después de lo que fue la pandemia, en la que la demanda de bioetanol, por supuesto, se cayó porque no había movimiento automotor, entonces eso llevó a que la demanda de bioetanol se desplomara. Ya en la pospandemia, el año pasado, se empezó a recuperar. Este año la recuperación fue plena y estamos teniendo buenos niveles de demanda. Ese es un mercado regulado, así que Ledes Manat tiene un cupo que es asignado por el Estado Nacional y que está regido por una ley nacional. Así que ahí no es que uno va regulando, va ofreciendo una determinada cantidad, sino que ya tiene un cupo asignado para abastecer a las empresas nasteras, que son las que venden la nafta a los autos de los argentinos. ¿También está previsto el aumento de volumen de la producción? El bioetanol, el volumen de bioetanol es estable porque, como digo, está regido por un cupo y ese cupo se mantiene, lo que sí estamos haciendo es mucha inversión en fábrica y este año en particular hicimos una inversión en la fábrica de alcohol por la cual estamos produciendo, con la misma materia prima, mayor cantidad de alcohol, con lo cual obviamente, bueno, eso genera otra rentabilidad y nos permite abastecer más la cierta demanda de alcohol para farmacia y para licorería. Muchas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Y gracias a todos los gerentes de comunicación institucional de la empresa Ledisma que de esta manera aporta datos acerca de cómo se trabaja en esta empresa. A ustedes muchas gracias. Gracias, Américo. Buena tarea, como siempre. Y bueno, parte de lo que por ahí es uno de los stand más importantes que tiene la Expo Jui en este año 2022. Continúa con más.